¿Cómo se graba una canción en estudio? Todo el mundo se ha preguntado cómo es eso, ¿no es cierto? Bueno, no todo el mundo. El hecho es que primero tienes que ir al estudio. Y yo estoy dirigiéndome hacia allá. Y ya llegué. Indícales. Lo que pasa es que tengo un home studio, pero es suficiente como para grabar una canción. Mira, es que para grabar solo necesitas un computador, la interfaz de audio que está acá abajo, básicamente un piano MIDI, el micrófono que tiene aislante y obviamente los paneles acústicos. Y ya está, con eso estás ready para grabar. Y aquí le estamos poniendo un poco de autotune para ver cómo suena. Ready para grabar. Y la Jenny está lista. ¿Estás lista? Sí, estoy. Sí, capitán, estamos listos. Listos para grabar. 3, 2, 1. Vienen las cuatro horas más largas de la vida. Así más o menos se demora en grabar una canción. Que tienes que ir haciendo toma por toma y sección por sección. Bien, también estoy solo. Tómate algo. Vamos a perrear, a hacer de todo. Listo. Repite, se escucha mal el perrear. Otra vez. Dale, dale, otra vez. Vamos, otra vez. Dale. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo. Vamos a perrear, a hacer de todo. No sostengas el aire. ¿Qué? No sostengas el aire. Otra vez. Ay, Carla. Bueno, acabamos de pagarnos un break porque vamos en qué. La mitad de la canción. Ni la mitad. Y ya salieron los chicos del colegio, así que tengo que esperar. Y yo también, también estoy solo. Tómate algo. Pero vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Acabamos. Las voces principales, porque faltan las voces de apoyo. Y bueno, estamos por acabar. Así que miren cómo va quedando. En realidad ya se graba como se graba, frase por frase. Miren cómo queda el proyecto. Ahí está. Cada una de esas lindas es las voces que se graban. O sea, la primera es de todas las voces. Y obviamente, frase por frase. Es por eso que básicamente grabar una canción se demora un montón. Además, si lo haces tú solo. Esto yo lo mando a un productor musical a que él le arregle las cosas que él tenga que arreglar. Y obvio, cuando se ponen instrumentos es un poquito más, ¿no? Más larga la cosa. Y eso que obviamente solo es del audio. Tocaría grabar aparte el video, que siempre se graba aparte. Es muy, muy raro que se grabe el audio y el video ahí mismo. O sea, siempre se graba aparte. Y luego, con ese audio que ya está hecho, se manda a hacer el video. Así que si quieres ver el video, pues dime en los comentarios y te lo dejo. Moré en un día de tu sonrisa. Tu sonrisa atraviesa, baby.